...de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, hoy dice así. ...en los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. ...y un cuello, se retenió el negro, como venganza por su amor, y aun se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. ...no le pegue a la negra, no le pegue a la negra, oye men, no le pegue a la negra, 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 no le pegue a la negra. No le peguen a la nena No le peguen Y con usted, Charito de Nasa No le peguen a la nena 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 ¡No le peguen a ti!